¿Qué hace sobresaliente un ser humano? ¿Qué hace exitoso un ser humano? Sueños, planes y voluntad inquebrantable o el principio de la perseverancia. Sueños, una meta que alcanzar, un plan para alcanzar ese sueño, porque el que no planifica, planifica para fracasar, y el principio de la perseverancia, porque el que sigue, lo consigue. La perseverancia no acepta la palabra no como su realidad. La perseverancia no acepta la palabra imposible como su realidad. La perseverancia no acepta la palabra pobreza como su realidad. El que sigue, lo consigue. La perseverancia hace que la palabra imposible se desgaste. Lo único imposible que conozco es algo que me pueda detener. Así tenemos que pensar para accionar y ser perseverantes. Esto es lo que hace una persona exitosa, el principio de la perseverancia. A un hombre le pagaron 20 años, un millonario le pagó 20 años para que estudiara a los exitosos, para que investigara a los exitosos. Y este hombre en esa investigación, él se convirtió también en millonario. Y él decía, una de las historias que me sucedieron, que me hicieron ser millonario, es la siguiente. En los años del tiempo del oro, en los Estados Unidos me fui a buscar oro. Encontré una mina con una veta de oro, pero no tenía la maquinaria para sacar el oro. Me regresé a mi ciudad, le conté a los vecinos y a los familiares, ellos me dieron sus ahorros y yo me fui para la ciudad y compré la maquinaria para sacar el oro. Saqué dos carretas de oro, piedras con oro, porque encontré una veta de oro, pero después desapareció la veta de oro. Yo seguí excavando, pero no encontré más. Entonces con lo que saqué y vendí la maquinaria, en lugar, tuve que vender la maquinaria en el lugar a un chatarrero. Y apenas pude pagarle a mis vecinos, y pude pagarle a mis familiares, la gente que me ha prestado el dinero. Primero, al chatarrero que yo le vendí la maquinaria de la mina de oro, contrató a dos ingenieros. Los dos ingenieros llegaron, investigaron la mina y le dijeron que esa veta de oro que estaba ahí, que desapareció, siempre que aparece una veta como de ese tipo, al poco rato de estar excavando, va a aparecer la veta de oro más grande. El chatarrero excavó un metro más y se encontró con una gran veta de oro y se convirtió en millonario en dólares. Esto para mí fue un fracaso. Hay mucha gente que no se levanta de los fracasos, hay gente que se suicida, hay gente que no lo vuelve a intentar. Si caes al piso, si fracasas, si no te va bien, no te levantes tan rápidamente, recoge algo antes de levantarte. Como no siempre vas a estar en el piso, aprovecha el viaje. Tenemos que aprender del fracaso. Entonces, ¿qué aprendí yo de esta experiencia que me hizo convertirme en millonario? ¿Qué aprendí? Aprendí que me detuve a un metro de oro, pero nunca más me detendré cuando se me presente un problema. Nunca más me detendré cuando me digan que no. Nunca más me detendré cuando no me vaya bien. Aprendí que para ser exitosos tenemos que perseverar. Me detuve a un metro de oro, pero nunca más me detendré cuando se me presente un problema. Nunca más me detendré cuando me digan que no. Nunca más me detendré cuando las cosas no me salgan bien. el que sigue lo consigue, la perseverancia hace que la palabra imposible se desgaste, siempre es demasiado pronto para abandonar, tenemos que ser como la gota de agua que hace un hoyo en una roca, no por su violencia sino por su frecuencia, continúa, persevera, tu sueño está a la vuelta, tienes que perseverar, a un metro está la bendición para tus hijos, a un metro está la bendición para tu empresa, a un metro está la bendición para tu iglesia, Dios bendice a los perseverantes porque el que sigue lo consigue, esto es lo que hace sobresaliente a un ser humano, su voluntad inquebrantable, determinación incomovible o el principio de la perseverancia.